El amor eterno Por eso es el mario que Desastar mi vida en verdecerte Será llamanza de dolor Que has hecho un desgranece en mí Porque todo en mí es un futuro, todo te lo debo a ti Porque esto es mi misma vida, mi respiro y mi sentir Porque sé que todo es gracia y todo viene en ti En ti me muevo, en ti yo, en ti existo Dame Dios, dame Dios